Lotería del Cauca, más de 11 mil millones de pesos en premios. Premio mayor, 4 mil 444 millones de pesos. Y 30 millonarios premios secos, para que hagas tus sueños realidad. Lotería del Cauca, te hará ganar, para que tus sueños puedas hacer realidad. Todos los sábados, 11 de la noche, Canal 1. ¡Gracias!